Le pedimos el favor a Mane, uno de los chefs más influyentes de Colombia y Latinoamérica ahora vino, que viniera con nosotros a conocer el PAE, el Agro de la Alimentación Escolar, una realidad, y cómo nos hemos ganado ya por dos años el mejor programa de alimentación escolar de Colombia, y cómo lo podemos mejorar, que es lo más importante. Así que estábamos aquí con Mane, conociendo, comiendo con los niños, y bueno, que él nos dé un poquito de su conocimiento. Estoy muy feliz al ver esta infraestructura, no estoy avisando de un colegio público, y me dio la sorpresa que es un colegio como cualquier colegio de otro lado de la ciudad. La alimentación es increíble, nutricionalmente hablando, está perfecta, de sabor delicioso. Me sentí comiendo en el comedor de mi casa, de verdad. Y además es increíble, Mane, que es 20 comidas, 20 tipos de menú. Yo en mi casa repito la comida semanalmente, yo se lo voy a comer el viernes, se lo voy a comer el viernes, aquí tienen que esperar 20 días, porque el menú va cambiando todos esos días. Tiene satisfacción, que solamente hay que seguir trabajando bien, hacer todas las cosas bien, y la alimentación es de verdad, calde, porque está magnífico el menú. Y el compromiso es que te vas a llevar a una de estas mujeres. Claro, es que lleguen allá, siguen a tener cosas, mejorar, que vayan a mejorar, porque lo están a hacer de muy bien, y la ayuda de los estudiantes para que vean que se puede seguir creciendo. La revolución educativa, como lo hablábamos con Mane, es arreglar la infraestructura como esta, invertir en las cocinas para que se pueda hacer la alimentación y preparar en caliente, pero también es darles calidad educativa, eso significa invertir en la capacidad de comprensión y lectura de estos jóvenes. Somos la ciudad que más invierte y que se noten los resultados. Somos la primera ciudad en Latinoamérica en invertir a largo plazo en el Big Win, en conjunto con el Consejo Británico y el gobierno inglés. Entonces, estamos trabajando todos los días para que estos niños tengan una alimentación de calidad, y eso se nota en sus sonrisas, y en el hecho de que hoy hasta una universidad pública propia tienen para seguir persiguiendo sus sueños. Esto es seguridad, porque estos niños van a tener una oportunidad de soñar y de perseguir sus sueños a largo plazo. Esto es oportunidad de crecimiento de la ciudad, de las familias que creen en sus hijos. Y esto va en un contraste muy distinto, pues es muy directo contra lo que había antes, donde la mayoría de los barranquilleros estudiaban en un colegio privado, porque no confiaban en la educación pública. Hoy, el 78% de los niños de barranquilla estudian en colegios públicos, porque creen en lo público, en los profes, en los rectores, en las mujeres que hacen el PAE, y en el milagro de la educación en barranquilla. ¡Gracias!